Lo que hemos querido es juntar toda la oferta tecnológica de la Universidad Católica a través de un solo canal que al final resultó siendo el portal de soluciones tecnológicas integrales de la Universidad Católica en donde puedes encontrar la oferta de la Universidad, la oferta tecnológica, toda aquella tecnología que tiene la Universidad en sus laboratorios y como parte de sus equipos al servicio de la comunidad para empresas, para el Estado, para persona natural. Toda la información de lo que la Universidad ofrece está en el portal de soluciones tecnológicas integrales. Gobierno del Perú. El Perú primero.